ok, bueno, entonces nuestro ejemplo va a ser una superficie de revolución entonces, ese va a ser una superficie de revolución entonces, en uno de los videos anteriores vimos una parametrización que era esta si de u,v este lo vemos como f de v por coseno de u f de v es seno de u y g de v ajá, entonces si, este y con que le habíamos dicho, pues habíamos dicho que u lo queríamos entre 0 y 2pi ajá f f no, v v lo pedíamos en un intervalo a como b y f lo pedíamos positivo vale, entonces la imagen era la siguiente recordemos que las funciones las funciones f y g lo que nos daban es una parametrización de la curva que vamos a girar en el plano x, z entonces, este es z x y y entonces aquí tenemos nuestra curva esta curva es la f de v y esta es la que estamos girando alrededor del eje z vale esto es lo que nos genera una superficie de revolución vale esto ya lo habíamos visto habíamos calculado los coeficientes de la primera forma fundamental que eran este e era f al cuadrado f mayúscula era 0 y g era f' g' de v al cuadrado más g' de v al cuadrado vale entonces de aquí podemos obtener vamos a usar los sistemas que ya vimos entonces pues e sub u pues es 0 e sub v es dos veces f por f' luego tenemos f sub u es igual a 0 f sub v es igual a 0 g sub u es igual a 0 y g sub v g sub v es igual a dos veces f' f' más dos veces g' g' vale entonces lo que vamos a hacer es ver usando las primeras dos ecuaciones de nuestro sistema de de ecuaciones este de estos sistemas de ecuaciones pues usamos el primerito entonces el primerito vamos a sustituir e f f g y vamos a sustituir estos dos que ya los tenemos y vamos a obtener a ver qué pasa entonces lo que voy a hacer es copiar esto entonces vale voy a borrar esto o esto vale así voy a obtener esto es de estos dos obtengo lo siguiente pues gama 1 1 1 por f en lugar de pongo f al cuadrado f v al cuadrado si más gama 1 1 2 por f que esto es 0 esto es igual a 0 vale entonces esta es una el primer la primera de las dos ecuaciones luego tengo gama 1 1 1 por f esto es 0 si más gama 1 1 2 por g y entonces g es pues todo esto que es f prima de v al cuadrado si más g prima de v al cuadrado vale entonces gama 1 1 2 multiplica todo esto y esto es igual a f sub u que es 0 menos si un medio de e sub v entonces menos un medio de e sub v vale de ahí obtengo primero de esta ecuación si de la primera pues esta parte desaparece no el gama 1 1 2 pero como f sub v lo pedí mayor que 0 entonces su cuadrado es mayor que 0 entonces el producto de dos números nos da 0 pero f f de v al cuadrado no puede ser 0 entonces esto implica que gama 1 1 1 es igual a 0 eso es lo primero que obtenemos y de la segunda obtenemos que esta parte desaparece entonces gama 1 1 2 pues va a ser este esto va a ser sub v entonces perdón aquí me faltó sustituir esto es menos 2 f f' ajá entonces finalmente esto es bueno el 2 y el medio se desaparecen entonces esto es esto así perdón perdón verificando cuentas entonces esto es menos f f' arriba entre f' al cuadrado más g' al cuadrado estas son las primeras dos primeros dos símbolos de cristófilo que calculamos ahora vamos a usar los segundos dos que son estos dos sistemas este sistema perdón el segundo sistema entonces usamos este entonces aquí borro borro sale entonces de este sistema pues vamos a sustituir entonces tengo gamma 1 1 2 por e e es f entonces aquí es por f al cuadrado sí más gamma 1 2 2 por f pero f es 0 esto es igual a un medio de e sub v ¿sale? pero f sub v es entonces esto es dos veces f f' entonces esto nos queda un medio de e sub v que esto es igual a f f' ¿vale? así es como antes sí ¿vale? y y la segunda la de abajo 1 2 1 por f que esto nos da 0 más gamma 1 2 2 y aquí va f' al cuadrado más g' al cuadrado esto es igual a un medio de g sub u que g sub u era 0 entonces esto nos da 0 entonces estas dos partes desaparecen porque están multiplicando por 0 y entonces lo que obtenemos es de la de arriba obtenemos que gamma 1 2 1 si es f f' si entre f al cuadrado si pero como arriba y abajo hay un f pues esto es f' entre f recordemos que f no es 0 es mayor que 0 estrictamente ajá y obtenemos que como como esto no es 0 ajá pues entonces y el producto de este con este nos da 0 pues entonces este tiene que ser 0 entonces gamma 1 2 2 nos da 0 si y entonces este lo que hacemos es ahora usar el tercer la tercera dupla entonces uso esta tercera dupla y a ver que pasa entonces acá la pongo vale entonces aquí pongo gamma 1 2 2 de E es f al cuadrado más gamma 2 2 2 2 2 2 2 por F S S S no me da 0 esto me da que esto todo esto es F sub V que esto es 0 menos G sub U que también era 0 entonces todo nos da 0 y luego abajo tenemos gamma 1 2 2 por F F es 0 más gamma 2 2 2 2 de G que era F' al cuadrado más G' al cuadrado todo esto igual a un medio de G sub V que es G sub V es dos veces entonces esto es un medio de dos veces F' 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 bueno dos veces G' G' vale entonces esto es simplemente F' F' más G' G' vale entonces de nuevo estos dos desaparecen y esto implica que gamma como F no es 0 gamma 1 2 2 es 0 y de acá abajo tenemos que gamma 2 2 2 2 pues esto es igual a F' 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 más G' G' todo esto entre F' al cuadrado más G' al cuadrado vale entonces pues así ya calculamos este los los símbolos de Cristófer que necesitábamos ¿no? entonces ¿por qué? pues porque al final de cuentas solo hemos sacado 6 ¿no? y son 8 entonces aquí obtuvimos este y este ¿sí? pero si se fijan abajo son los mismos números 1 1 1 1 en el siguiente calculamos el 1 2 los 2 1 2 y en el tercero calculamos el 2 2 ¿no? pero se acuerdan que dijimos que eran simétricos entonces aquí también obtuvimos el 2 1 en los dos en los dos términos y así obtuvimos los 8 símbolos de Cristófer de una superficie de revolución ¿vale? entonces aquí termina el ejemplo murmúl ¿no? ¿ano? 된 ¿no? Gracias.